Bienvenidos a Ser Show, estamos en la sesión de salud y hoy quiero hablarte de los antidepresivos naturales. Así es, quiero decirte de alimentos que puedan ayudarte a salir de la depresión, angustia, ansiedad o algún síntoma de ese tipo que tengas. Estos nutrientes tienen los minerales exactos y suficientes para poder ayudar a tu cuerpo a que libere esas endorfinas, esa serotonina que te van a ayudar a que te sientas mejor. ¿Cuáles son ellos? Pues bueno, tenemos varios. Tenemos un cereal que es la avena. Si es que no eres alérgico o algo así a este cereal, pues déjame decirte que la avena es muy buena. Entre ellos están los granos como la nuez, como las almendras. El grano de cacao, si es que lo puedes conseguir, es uno de los principales y tiene que ser así, el grano en semilla para que lo muelas, lo consumas en los alimentos porque es un poquito amargo, pero lo puedes revolver con cualquier otra cosa y créeme es excelente para poder liberar estas hormonas que te pueden ayudar a que puedas salir de esa depresión. Otro de los alimentos importantes es el delicioso coco. Si es que te gusta el agua, así como la pulpa, son buenísimos para poder tener ese zinc, ese magnesio, esos nutrientes que como te digo van a ayudarte a que tu sistema nervioso pueda recuperarse, pueda regenerarse y te pueda ayudar a salir de esa depresión. Otro importante es la miel de abeja. La miel de abeja solamente tienes que tener cuidado que sea realmente miel, que sea miel pura porque pues bueno, desgraciadamente ya tenemos y encontramos que son imitaciones, pero créeme que la miel pura tiene suficientes minerales, aminoácidos que necesita tu cuerpo para sentirse mejor y que te puedan ayudar, como te digo, a que salgas de esos estados depresivos o ansiosos. Otros de ellos son las zanahorias, el chile verde, en realidad todo tipo de chile, ya que como te digo, ese libera o te da ese impulso de salir de cualquier depresión, ya que pues no sé si te ha pasado y te has enchilado, empieza tu cuerpo a moverse, a querer liberar, entonces ayuda muchísimo en eso. Otro alimento importante es el delicioso aguacate, así es, también contiene magnesio y minerales. El aguacate déjame decirte que es completo, puedes incluso utilizar el hueso del aguacate, ya sea rayado en las ensaladas o en un té y trae suficiente magnesio, suficiente zinc, potasio y todo lo que tu cuerpo, sobre todo tu sistema nervioso necesita. Aparte de que también contiene omega 3 que también es muy necesario para que la sangre circule y esté limpia, que también te va a ayudar a la depresión, a que quites la depresión. Las deliciosas zanahorias con sus minerales, la canela, que también es un estimulante de serotonina y de endorfinas que te van a ayudar a la felicidad. Y por último, este si viene en pastilla casi siempre, en cápsulas que son las omegas o el magnesio, así ya de plano el pulpito, si es que lo quieres y lo puedes conseguir, porque como te digo, estos principalmente van a ayudar a que la sangre fluya, a que el mineral se impregne en tu sistema nervioso central, autónomo y puedas empezar a sentirte mucho mejor, sin utilizar medicamentos, sin utilizar pastillas que después pueden traerte adicciones. Ojo, no estoy diciendo que si estás en un cuadro depresivo dejes tus medicamentos, no, pero si el que empieces a consumir estos nutrientes, sobre todo estos alimentos que ya te mencioné, van a ayudar a que poco a poco dejes de depender de las pastillas y sea por medios naturales como lo son estos alimentos que puedan ya tu cuerpo restablecerse. Así que pues bueno, espero que esta información te ayude, te guste, te sirva. No olvides compartirla, sobre todo con personas que en algún momento les puede ayudar o les puede servir. Así que pues bueno, disfruta de esta información, consume estos alimentos, no olvides suscribirte, darle like y compartir. hasta la próxima. Gracias por ver el video.